A ver, adicto, ya por acá es la tanda, este de este volado, es bastante grande, a ver cómo lo ves. A ver, adicto, ya por acá es la tanda. A ver, adicto, ya por acá es la tanda, ya por acá es la tanda. A ver, adicto, ya por acá. A ver, adicto. A ver, adicto. 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 Adicto.